Continuamos en la mesa de este miércoles 23. Seguimos con Teresa Herrera, Rafael Porsekansky, Daniel Superviel y Miguel Fernández Galeán. Atentados yihadistas coordinados en el aeropuerto y el metro de Bruselas dejaron ayer 34 muertos y más de 200 heridos, sembrando el terror en el corazón mismo de la Unión Europea. Los ataques fueron reivindicados por el Grupo Estado Islámico y perpetrados cuatro días después del arresto en esa misma ciudad de Salán Abdeslam, único sobreviviente del grupo responsable de los atentados del 13 de noviembre en París, que provocaron 130 muertos. Ayer, temprano en la mañana, poco después de los hechos, el presidente francés François Hollande expresó su solidaridad con Bélgica y destacó que toda Europa había sido golpeada. El terrorismo ha golpeado a Bélgica, pero fue la Europa la que fue dirigida. El terrorismo ha golpeado a Bélgica, aunque el objetivo era Europa. Es un problema que afecta a todo el mundo. Debemos ser conscientes de la envergadura y de la gravedad que representa la amenaza terrorista, decía Hollande. Terrorista. ¿Quién empieza? Nuevamente el miedo. El miedo es que se quiere imponer a toda costa. Hay una bestia que recorre Europa y que está aguijoneando Madrid, Londres, París, ahora Bruselas, París por dos veces. Y nuevamente, ¿cuál es el antídoto? Nadie tiene ni idea. Lo que sí es que el mundo en donde yo quiero vivir y el mundo en donde quiero que crezcan mis hijos y los valores en los que yo creo, está siendo amenazado. Y el gran desafío para las sociedades abiertas y democráticas es cómo contener a la bestia. Porque esto es la barbarie, es la bestia. Y creo que el mundo entero tiene que demostrar que no tiene miedo a esto. Pararse ante el miedo. Lo mismo que está pasando en Uruguay, solo que a mucho mayor escala y a escala mundial. No los queremos. Hay que combatirlos y hay que combatirlos sin miedo. Manifestándose, rechazando, haciendo todo lo posible para que ISIS quede lo más aislado posible y en lo posible desaparezca de la faz de la tierra. No sé si se va a lograr que desaparezca de la faz de la tierra. Yo estoy hablando con, teniendo contacto con alguna gente, con Nicolás en particular, que es como una especie de sobrino del corazón que está viviendo allá, que fue a hacer su posgrado en periodismo justamente a Bélgica. Sus padres estudiaron allá también, en la época del exilio. Y bueno, me contaba, y después otra gente conocida también contaban que sí, que era crónica de un problema anunciado, ¿no? Por hacer alguna especie de parafaseo de la novela. Y realmente, por un lado, como no todo ni es blanco ni es negro, por un lado el tema así del miedo, de la preocupación, del saber que esto iba a venir, de, como te dicen ellos, y lo repiten y uno también lo vio en los medios de comunicación, saber qué va a volver a pasar, ¿no? Lo cual es como estar con la espada de Damocles así sobre la cabeza. Es impresionante que estaba totalmente previsto. Estaba totalmente previsto. Entonces, por un lado, uno dice... Como máximo después de los atentados de París, porque había quedado claro que la célula había partido de Bruselas misma, pero ya había antecedentes y señales de antes. Exacto. Y sin embargo, no se lo pudo evitar. No se lo pudo evitar. Se pudo sí detener la semana pasada a uno de los responsables de los ataques de noviembre en la capital de Francia. Pero esto ya estaba preparado antes. Y esto otro lo venían gestando y se concretó igual. Y se concretó igual. Y se concretó igual, ¿por qué? Porque, a ver, hoy hablábamos del tema de la segregación también, ¿no? Y con esto no estoy justificando, pero ni de lejos, porque nada justifica esta barbarie, este... Digo, nada, nada, absolutamente. Pero también, mucha de la gente que está viviendo allá te decía, bueno, esto es como darle paz. Es decir, ¿quién gana con todo esto? Gana la ultraderecha. ¿Quién gana con todo esto? Ganan aquellos que dicen, bueno, a la gente del Islam hay que exterminarla, la gente del Islam que vive en Bruselas tiene que desaparecer, estos estaban siendo protegidos dentro de esos barrios, ¿no? Digo, o sea, porque ahí también hay segregación territorial, y ahí también hay gente que vive en un lugar y hay gente que vive en otro. Entonces, a mí me parece que tenemos que tratar de echar una mirada un poco más fuerte, y cuando tú decís, Daniel, de que tenemos que tratar de terminar con esto, bueno, para terminar con esto, entre otras cosas, muchos países tendrían que dejar de comprarle petróleo barato a ISIS, Naciones Unidas tendría que exigirle a los Emiratos Árabes y al resto de países cómplices de ISIS, que de una vez por todas, realmente dejen de protegerlos, y no solo dejen de protegerlos, sino que además reciban a los refugiados, porque a los refugiados que también son islámicos y que se están escapando de la masacre de ISIS, lo reciben los países occidentales y no lo recibe ninguno de los países árabes. ¿Cómo es posible que eso siga sucediendo? Es más o menos la pregunta que planteaba Miguel a propósito de los taxis, ¿cómo es posible que no se elimine el dinero en efectivo de los taxis? O la que planteaba a propósito de los clubes y su relación con los barras bravas, Daniel, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué no se atacan esos puntos que son críticos? Bueno, este que menciona Teresa a propósito del terrorismo de ISIS es fundamental, ¿no? Han perdido fuerza en Siria, según los reportes que van llegando, pero, por supuesto, son una fuerza importante. ¿Pero cómo se financian, no? ¿Quiénes lo apoyan? Y hay toda una red de contrabando de petróleo y después cosas más pequeñas, pero que también cumplen con su rol, como, por ejemplo, el contrabando de objetos históricos, por ejemplo. De objetos históricos que han destruido. Siria ha sido absolutamente saqueada, por ejemplo. No, y además la droga, ojo, también la droga, también están vinculados al narcotráfico. Ahora, más allá de esto, algunas otras reflexiones. Primero, estoy convencido que el impacto de este atentado, pese a que fue titular primera plana en diarios y demás, va a ser menor al de París, por muchas razones, pero una de ellas es que nos empezamos a acostumbrar de que este tipo de terrorismo de ISIS ha llegado para quedarse con nosotros. Y habló, digamos, desde el punto de vista del mundo occidental. Segundo, tenemos una treintena de muertos acá, tuvimos... Tú decís que nos estamos acostumbrando... Sí. Así como nos estamos acostumbrando a unos esquemas de seguridad absolutamente enloquecidos, ¿no? Bueno. Tanto en personal como en máquinas, en aparatos, en sistemas, en informática... Lo mismo que al principio con el tema de la delincuencia en nuestro país, dice, mirá, no más vale prevenir que curar. Una vez que tenés el monstruo creado, las opciones no son simpáticas. Y acá hablamos de que, está, prevenir esto sí que es mucho más complicado porque estás hablando de un fenómeno transnacional. Está bien, pero yo lo menciono, ¿sabes por qué? Sobre todo pensando en un aspecto, que no es el único importante acá, el gasto. El gasto, claro. ¿Cuánto están gastando hoy las sociedades en el mundo, los países, los estados, en todos estos esquemas brutales de seguridad, no? ¿Quiénes están enriqueciendo con eso? ¿Y quiénes están enriqueciendo con eso? ¿Cuánto dinero que tendría que destinarse a otros fines, pero que de algún modo estamos obligados a pagar en escáneres, en los aeropuertos, etcétera, 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 no? Una cosita más, ya te doy la palabra, Miguel. Decía una treintena de muertos en Bélgica, algunas decenas de muertos en París. Y en Siria los muertos se cuentan con miles. Yo estoy para los paralelismos hoy. ¿Qué estamos viendo lo de Siria acaso como un ajuste de cuentas? ¿Entonces no nos importa mucho y los dejamos pasar? ¿Y los de Europa como algo así como equivalentes a los homicidios del taxista? Claro, digamos, y eso sí nos llama la atención. Lo que está pasando en Siria es absolutamente, es una catástrofe directamente. Y un genocidio, es una catástrofe humana. Creo que también hay que, y desde allí se empiezan a generar estos fenómenos que luego repercuten en Europa. Bélgica, por ejemplo, ¿por qué Bélgica? Bueno, una de las razones, Bélgica es el cuarto país europeo exportador e importador, porque es un fenómeno complejo, de terroristas de Daesh. Pregunta, justamente en este momento un oyente, ¿no van a hablar de las guerras en Medio Oriente como la causa principal de generación de odio suicida? Y sí, por eso yo he hablado de los países islámicos y del rol de los Emiratos y todo lo demás. Miguel. Yo voy a saludar el intercambio de hoy. La verdad que cuando vi los temas pensé que íbamos a estar en más de lo mismo declarativo, pero saludo que estemos en este espacio pequeño, pero que bueno, espero que tenga multiplicación, tratando de ver con un poco más de profundidad los problemas graves, la complejidad que tienen los problemas que estamos abordando en el intercambio de hoy. Yo creo que junto con la barbarie, con el impacto brutal de la bestia, como decía Daniel, hay que ver lo que dejan estos episodios en términos de pérdida de seguridad, de libertad en las sociedades y de pérdida de intimidad. O sea, porque no solo es la pérdida de la libertad, también es la metida para adentro, que tiene algo que ver con el tema del miedo. Yo creo que es dramático, porque además tiene, se sobrepone al drama de los refugiados. O sea, potencia la peor manera de pararse frente al tema de los refugiados. Pero genera la posibilidad de que un señor, un payaso, en el país más avanzado del planeta, pueda decir que la solución para este tema es la tortura. Cuidado con el payaso, que hay mucha gente que le gusta el circo, parece. Así es. Ellos tienen, ¿cómo fue que dijo? Ellos tienen los terroristas suicidas, nosotros tenemos el submarino para interrogarlos. El submarino seco, incluso habla, no, no, hasta te da la técnica. No es que quiere tener la información. Es decir, explica cómo manejar la resolución de estos temas. Y seguramente lo dice, porque es payaso en un sentido y en otro, está jugando con una parte de los sentimientos más embromados de una sociedad. Tiene gente que saluda y festeja que haya alguien que quiera dar una solución técnica a este tema. Una solución represiva, una solución, repito, técnica, podríamos llamarle al tema. Cuando en realidad lo que está en juego es que en definitiva la pregunta que hay que hacerse es condenamos la barbarie, pero nos preguntamos en serio, y esta mesa lo empezó a hacer, ¿cuándo empezó? ¿Por qué se reproduce? ¿Por qué no se puede parar? ¿Cómo empezó? Esas son las preguntas de fondo que hay acá. Yo no creo que las tenga nadie de manera, pero que hay que empezar a trabajar. Hay un aspecto además de la guerra del Medio Oriente importante de tener en cuenta en la mesa y también para el oyente que lo mencionaba. La guerra de Siria es un insumo fundamental de esto. Y hay que ver en la historia. Pero también es las juventudes de los hijos de inmigrantes islámicos que hoy están en Europa. Porque eso te lleva directamente al tema de quién financia ese terrorismo y cuál es el mecanismo de reclutamiento. O sea, hay, no sé cuántos refugiados en Bélgica, pero hay 400 que han ido y han venido. ¿Cómo han venido? Con la cabeza, con un trasplante cefálico. Y muchísimos hijos de padres más bien correctamente instalados en la sociedad de acogida. Sí, hay una, no saltó la palabra, pero que estuve leyendo bastante sobre los métodos de radicalización. Isis, evidentemente hay cerebros pensando en todo esto, que captan dos tipos de militantes. Unos que no sirven para nada, que son los que les dan dos manijazos, como los Barra Brava. Dos manijazos, le dan una causa y van y se inmolan. Y después otros más inteligentes que los utilizan como oscranios. Los llevan, los preparan y después los devuelven y los engañan con este tipo de cosas. Entonces, preguntando, tratando de agregar otra pregunta a todas las preguntas que hiciste vos, es ¿cómo terminamos esto? ¿Cómo se termina esto? Vos dijiste cuáles son las causas, qué hace, bueno, ¿cómo lo terminamos? Y bueno, desde la sociología, desde la psicología, desde la integración. Y voy a decir una palabra que me parece, contra la cual Isis no tiene antídoto, que es el amor. O sea, ¿cómo incorporar desde el amor a esas personas que están totalmente por fuera del sistema y que están dispuestos a dinamitar el sistema? Y bueno, ahí hay que trabajar mucho y sincerarse mucho, mirarse mucho al espejo y tratar de contactarse con la humanidad de Europa y no con la política y con el belicismo de Europa. Hay gente que en el medio de todo esto abrió las casas, me pareció una cosa interesante. Por eso te digo, tenemos que ser más los que abren que los que cierran. Y tener cuidado con los regímenes institucionalizados en el mundo islámico, que digamos, sin llegar a ser Isis, porque Isis prácticamente todo lo que tienen son enemigos, tanto fuera como dentro del mundo islámico. Pero hay regímenes que ayudar mucho no ayudan. Yo les pido que, por ejemplo, den un repaso a Arabia Saudita. Por eso, por eso. A Arabia Saudita, todos los aliados, todo. Digo, es terrible, es terrible. Bueno. ¡Gracias!